Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Fácil en Casa. Vamos a preparar hoy esta receta de tortas en potes para vender con un bizcochuelo de chocolate súper húmedo y una crema Oreo fantástica. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. Y para esa receta en un bol vamos a colocar tres huevos. Agregamos una taza de azúcar. Y lo vamos a batir por un ratito hasta que se disuelva bien el azúcar. Agregamos media taza de leche. También vamos a agregar tres cuartos de taza de aceite. Y vamos a seguir batiendo para que se integren estos ingredientes. Y vamos a tamizar dos tazas de harina con una taza de chocolate en polvo. Y abajo en la caja de descripción les voy a dejar la cantidad también en gramos. Y vamos a batir por un ratito hasta que se integren bien estos ingredientes secos que agregamos. Y esta es la textura que tiene que quedar. Agregamos media cucharadita de sal para que se acentúe bien el sabor al chocolate. Y por último una cucharada de polvo para hornear. Y vamos a mezclar de manera envolvente. Y voy a verter esta masa en una placa de 28 por 38. Y forré con papel manteca. Y la voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Y mientras tanto vamos a cortar unas frutillitas. Yo tengo acá 400 gramos de frutilla y la voy a cortar de esa manera porque no va a servir de relleno. Le voy a agregar un poquito de azúcar que son dos cucharadas. Y la voy a llevar a la heladera por dos horas. Y también mientras tanto vamos a ir preparando la crema. Yo acá tengo 400 gramos de crema de leche. Le voy a agregar 200 gramos de leche condensada. Con esa leche condensada le va a dar un sabor fantástico. La vamos a batir. Vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y la vamos a batir por un ratito más hasta que llegue a su punto. Y acá yo tengo aproximadamente de 10 a 12 galletitas Oreo. La vamos a colocar adentro de una bolsita y la vamos a machacar un poquito. Apenas para que se rompa. Y la vamos a agregar a nuestra crema. De esa manera. Y la vamos a mezclar. De esa manera no sabe lo rico que quedó esta crema. Le va a servir para otros tipos de postres también. Esta es la medida del envase que yo voy a utilizar. Y voy a utilizar un vaso que sea de la medida del fondo del pote. Que este me va a servir como cortador. Y de esa manera vamos a ir cortando nuestro bizcochuelo. Así de esa manera es mucho más fácil para ir armando nuestros potes. Y miren la textura de este bizcochuelo. Quedó fantástico. Lo vamos a ir ubicando adentro de la base del pote. De esa manera vamos a ir armando uno por uno. Y acá tengo las frutillitas cortaditas y miren la cantidad de líquido que soltaron. Y esto es fantástico para que humedezca bastante el bizcochuelo. Vamos a poner una cucharadita de frutilla cortadita para que le dé un poco de humedad. Y también algo de fruta en esta torta va a ser fantástico. Vamos a agregar ahora la crema. Yo voy a poner una cucharada de crema en cada pote. Y acá yo tengo el restante del bizcochuelo que quedó. Lo voy a desmenuzar de esa manera. Y lo voy a utilizar para cubrir. Y de esa manera utilizamos todo, todo el bizcochuelo. Y esa receta me rendió un montón. Alcanzaron en total 15 potes de 200 centímetros cúbicos. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esa receta. Acuérdense que en el canal hay muchas otras recetas de tortas en potes para la venta. Y espero que les sirva de ayuda para los que están emprendiendo. Es una receta muy fácil y riquísima para ofrecer a sus clientes. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esa receta. Si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha ahora y suscríbete. Y también activa la campanita y también déjame tu like. Y nos vemos en el próximo video.